Para guardar el secreto, porque te amo y me amas, y a alguien debemos respetar. Te voy a cambiar el nombre, en base a lo que has traído. Ahora te llamarás Gloria, lo tienes bien merecido, y hemos de darnos un beso, encerrados en la luna, sé que tu amor te confieso, te quiero como a ningún. Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia, te llames como te llames, para mi tu eres la Gloria. ¡Oye! Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto. Porque te amo y me amas, no debo ser indiscreto.